el honor de tenerlos acá es un gusto realmente bueno alita es de casa ya lo hemos dicho estaba en otro en otro programa creo que en uno más verdad que sí correcto y don erick está con nosotros hoy por primera vez y es un gusto tenerlo no no ya está ya ha estado con él bueno con usted con el gordito con el gordito he estado en varias ocasiones en varios programas pero ha sido un placer estar por acá me volvió a invitar y alita y este servidor muy importante y con mucho gusto aquí estamos correcto bueno ellos tienen un evento muy importante hoy domingo es correcto quisiéramos que nos cuenten un poquito bueno claro que sí voy a que escuchen un poquito mejor este estamos haciendo un reencuentro del dual eric un concierto virtual donde la gente nos puede estar viendo ahorita en este momento por medio de una página de jackson gimnasio jackson fitness estamos por ahí ahorita transmitiendo un concierto virtual que es el reencuentro al dual eric recordando esos temas que cantábamos en aquellos tiempos y como dúo entonces esperamos que si quieren ahí meterse en un ratito para vernos también que se vayan a la página del gimnasio jackson fitness ahí estamos transmitiendo y en cuál otra plataforma porque me parece que hay otra plataforma en la que lo van a estar transmitiendo y bueno que la gente también que quiera entrar directo si no pasar ninguna de meterse a facebook meterse a la página puede descargar en su celular el ap la aplicación que se llama tvm tu canal ok perfecto ahora quisiéramos bueno yo quisiera que le contemos al público un poquito sobre nosotros los conocemos como cantantes solistas sé que la actividad del domingo es un reencuentro sea es una actividad súper especial algo que no se ve todo el tiempo sea algo diferente a lo que ya estamos acostumbrados a estos tiempos a estar viendo en ustedes pero quisiera que me contaran un poquito sobre de dónde el dual eric quien les puso el nombre que ahora me lo estás comentando fuera de cámaras bueno este servidor se me dio la iniciativa como ella se llama ale yo eric entonces se me ocurrió unir los dos nombres entonces quedó como aleric entonces nombre ese el señor el señor jorge hernández que en paz descanse de radio omega fue el que nos bautizó como el primer dúo de costa rica que ellos en aquel entonces eso fue para el año más o menos 2000 que iniciamos con el dúo y ahí fue como quedamos bautizados como el primer dúo de costa rica y fuimos los primeros que grabamos como dúo también cuántos años cantando alipa yo tengo 25 años ya de ser cantante y tú eric un poquito más de 30 un poquito más de 30 bueno que más podemos decirles que disfruten muchísimo el público de la música de ustedes y ahorita vuelvo a venir con ustedes para hacerles otras preguntitas pero queremos que nos canten algo para iniciar gracias marcel por estar aquí con nosotros salen bueno yo les puedo interpretar tal vez un tema de grabación que estamos promocionando como alitas al azar que está ya en todas las plataformas lo pueden buscar en youtube como alitas al azar cantante y ahí está en todos los temas que hemos venido grabando como solista y cuando van a cantar ahora le voy a cantar una cerveza que le parece súper bien me parece que está la lista de los artistas de tiquis ya ya está en primer lugar precisamente felicitaciones con permiso te quieren departe es un saludo esto y no